¡Wow! ¡Ay, minche copión, güey! Nunca copé las cosas, güey. ¿Cómo que cachaguao? ¿Qué es eso, güey? Pero bueno, anyway, una palabra de hace muchos años de una radiodifusora de aquí, que el güey dice, ¡Cachaguao! ¡Qué pego! No copen, sean auténticos. Pero bueno, vámonos con el siguiente tema para complacer a esta mañana a la señora Guadalupe Rodríguez. ¡Aquí va! Un tema dedicado para... Juanito de Rumba Caliente. Se llama Juégate. A la suerte conmigo. ¡Órale! ¡Ah, el señor de las maravillas de Puebla! ¡Cierto, Juanito! ¡No te preocupes! Voy a investigar porque sí tengo unos buenos familiares por allá. Me investiguen ese dato, ¿ok? ¡Ahí está para Flor! ¡Ah, se cayó Flor! Estoy queriendo. O tal vez no tengo razones para merecerme ser tu dueño. O dime... ¡Juégatela conmigo, papá! Me faltan requisitos para romper el hechizo, estar en tu mundo y robarte un beso. ¡Wow! O dime si es que a mí me faltan requisitos. O no tengo derecho a quedarme preso. ¡Juégatela conmigo en tus sueños! ¡Que yo soy buen muchacho y tú no te das cuenta lo que estás perdiendo! ¡Juégatela con ella! ¡Juégatela con él! ¡Déjame pensarlo! ¡Ya no va ese cuento! ¡Ándele, ándele! ¡Juégate a la suerte conmigo! ¡Juégate a la suerte! ¡Que yo nací solo para querer! ¡Juégate a la suerte conmigo! ¡Juégate a la suerte conmigo! ¡Juégate a la suerte! No sé si conoces los quesos, este, Carlitos... Carlitos de New York. Quesos que venden allá en Puebla. Esos redonditos. Le echan a la semita. Carlitos, a ver, compruébanme. Digo, no, a ver, dime si... Si los conoces. ¿Y qué tal están de sabrosos? La neta vale la pena ir por una pincha docena mínimo. ¡Un ciento! Si yo solo puedo amarte. ¡Ahí va! Si te parece, no. ¡Juégatela por ella, papá! Llegó el señor de la salsa también. Buenos días. Y al fin de cuentas, nadie sabe lo que es bueno hasta que lo pierde. O dime si es que a mí me faltan requisitos. Para romper el hechizo, estar en tu mundo y robarte un beso. Dime si es que a mí me faltan requisitos. O no tengo derecho a quedarme preso sinmigo en tus sueños. Que yo soy buen muchacho y tú no te das cuenta lo que estás perdiendo. Siempre espere que espere, déjame pensarlo, ya no va ese cuento. Y juégate a la suerte conmigo. ¡Juégate a la suerte! Que yo nací solo para quererte. ¡Ay, juégate a la suerte conmigo! ¡Juégate a la suerte conmigo! ¡Juégate a la suerte! Que yo nací solo para quererte. ¡Ay, juégate a la suerte conmigo! Estoy desesperado, tan enamorado. Termina tu juego. ¡Juégate a la suerte! ¡Juégate a la suerte conmigo! ¡Ay, juégate! ¡Juégate a la suerte! Que es lo que estoy pidiendo que tú no puedas darme mi cielo. ¡Juégate a la suerte! ¡Juégate a la suerte conmigo! ¡Libérate! ¡Juégate a la suerte! ¡Dime si es que no merezco que me quiera como yo te quiero! Ahí está para el coreano de la salsa. ¡Otra vez! El Foris. ¡Eh! Ahí está para Carmen Bojorges de Bernabé. ¡Ah, brincos dieras, güey! ¡Bueno! ¡Ahí va! ¡Juégate a la suerte conmigo! Entendido y anotado, señor de la salsa. ¡Tengo razones para merecer ser tu dueño! ¡Juégate a la suerte! ¡Juégate a la suerte conmigo! ¡Y arriesgate! ¡Y arriesgate a la suerte! ¡Dime si es que a mí me fue tan riquísimo para romper el techo! ¡Entendido, compadito, Víctor Estrella! ¡Entendido! La red que te conecta. Estás escuchando al humilde Foris en sonideros.tv Señoras y señores, bienvenidos en esta...